Hoy vamos a aprender un canto muy conocido que lleva por título Buellas. Me lo habían pedido y ahora comprecemos para que lo puedan aprender de la forma más sencilla y lo puedan tocar. Vamos a ver, comenzamos con Do Mayor. Una noche soñé que caminaba con el Señor Y en el cielo yo vi las escenas de mi vida Había dos tipos de huellas en la arena Una era mía y la otra del Señor Al aparecer, bueno, el mismo orden lleva. Vamos a ver, vamos a comenzar con la estrofa. Una noche soñé Do Mayor Que caminaba con el Señor Sol Y en el cielo yo vi La menor Y en el cielo yo vi La menor Las escenas de mi vida Mi menor Había Fa Dos tipos Sol De huellas Do En la arena La menor Una Fa Era mía Re menor Y la otra Sol Del Señor Y la misma forma se utiliza en la otra estrofa Así que ya Al aparecer La escena final Vi que en los momentos Más difíciles sabía Una serie de huellas Y dije a mi Señor ¿Por qué me abandonaste Cuando más te necesité? Cuando más te necesité Lo único que cambia es la parte final Cuando más te necesité Que se repite esa parte Hacemos Fa Sol Y regresamos a Do Ahora vamos con Las dos estrofas En la misma El mismo círculo de acordes Ahora vamos con el coro Dijo Do mayor Yo te amo La menor Y jamás Fa Te he dejado solo Re menor Recuerda lo sol Y vamos lo mismo En Do otra vez Los momentos La menor Prueba Entonces será yo Quien te cargó Sol Do La menor Entonces será yo Quien te cargó Aquí se dieron cuenta Que empezamos Do La menor Pasamos a Fa Re menor Después Sol Pero en las otras Segundas vueltas Ya no metemos Re menor Ahora vamos con el coro Con otra vez Dijo Yo te amo Y jamás Te he dejado solo Recuérdalo En Los momentos De prueba Entonces será yo Quien te cargó Entonces será yo Quien te cargó Dios los bendiga